Hoy inicia una nueva historia para nuestras familias, porque gracias a ti el Estado de México se pinta de verde. Hoy la congruencia con nuestros valores y con nuestra gente nos entregan extraordinarios resultados. Las encuestas no mienten y todo indica que ganamos. Fueron unas elecciones sin precedentes, donde la voluntad de las y los mexiquenses se hizo presente en las urnas. Hoy los verdeecologistas nos consolidamos como una nueva fuerza, como la voz de toda una nueva generación y una nueva forma de hacer política. A toda la familia verde le quiero dar las gracias. Gracias por ponerse y sudar la camiseta. Gracias por confiar en este proyecto y entregarlo todo. A ti que votaste por nuestro partido, gracias por tu valentía, por tu apoyo, gracias por tu confianza, pero sobre todo gracias por defendernos hasta el último minuto en las urnas. Sin tu participación, este inmenso triunfo no sería una realidad. Finalmente, te quiero pedir que no bajemos la guardia. Estas horas y estos días son clave, porque los mismos de siempre quieren hacer hasta lo imposible para quitarnos el triunfo. Hagamos este último esfuerzo y demostremos de qué estamos hechos. A defender el triunfo. ¡Fuerza Verdes!